Por la ida de las semifinales del torneo promocional y reservas 2024, Alianza Lima cayó como local por 2-1 ante Universitario Deportes en el estadio Alejandro Yamneda. Ambos elencos ya tenían su boleto asegurado a la Liga 3 pero buscaban llegar a la final del certamen de menores dejando en el camino a su clásico rival. En el primer tiempo al minuto de juego el cuadro merengue estuvo cerca de abrir el marcador por medio de Dios, sin embargo cruzó mucho su remate y el balón salió desviado. En el ante la contienda se volvió bastante friccionada en todos los sectores del campo y ambos equipos se fueron al descanso con rotas en el marcador. En el complemento al minuto de juego Vasco Sawyer presionó alto, hizo cometer un error a los rivales y de recibir una buena asistencia de Aramburu definió de gran forma dar la emoción de la afición local. Tras ello Sawyer habilitó a Guzman quien tuvo mano a mano con el portero Rodríguez pero no pudo definir de manera exitosa. Tras esto la U reaccionó, llega el refuerzo del primer equipo y Uriel Sely pudo marcar el empate a los 52 minutos con un gran surdazo de se fue el área. El tanto de la remontada llegó a los 80 minutos tras una gran acción individual de Rodrigo Dioses que desbordó por la izquierda y definió de gran forma para poner el 2 a 1. En los descuentos García pudo convertir el empate pero el arquero Rodríguez estuvo atento y evitó la caída de Subaya. Ahora el segundo clásico del torneo de reservas que definirá al finalista del certamen se va a dar a cabo el próximo domingo 20 de octubre a partir de las 10.45 de la mañana en las instalaciones de Campomar. La otra llave se jugará entre la DT de Tarma y el Melgar de Kip. Hay que acotar que lo que ocurrió como regalo de pólvora antes de este partido fue el apagón sufrido en el estadio Matute lo que fue usado por los hinchas cremas para afirmar que nuevamente el clásico rival les jugaba a Susi. Pero desde el lado de Alianza Lima sus hinchas aducieron que no fue algo premeditado ni dirigido por sus directivos sino que fue un corte intentestivo de la luz de la empresa eléctrica en el sector de la victoria. La cosa es que nuevamente se burlaron unos de otros por el apagón tal como pasó en las finales nacionales de la Liga 1 el año pasado. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.